En esta oportunidad vamos a escuchar a Santro Saavedra, presidente de las rondas nacional, quien ha salido a responderle a Dina Valoarte. Mencionó que el gobierno pide diálogo cuando amenaza al pueblo. También mencionó que hoy la ultraderecha radical está aliado con los medios de comunicación para apropiarse de los recursos del pueblo peruano. No, Santos Saavedra también ha responsabilizado a Dina Valoarte. Han dicho claramente cualquier cosa que le pueda ocurrir porque han salido a decir que estaban preparando un golpe a los líderes del pueblo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del presidente de la CUNAN a Santos Saavedra. Mensaje al país del presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Santos Saavedra Vázquez, sobre el mensaje de la señora Dina Valoarte y sobre la Marcha Nacional del 19 de julio de los pueblos del Perú. Hermanos y hermanas de los pueblos originarios del Perú, hermanos quechuas, hermanos aymaras, hermanos de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales populares, colectivos organizados en todo el territorio nacional, rondas campesinas, agricultores, nos dirigimos a ustedes desde la capital de nuestro país para anunciar referente a nuestra jornada de lucha y la respuesta frente al mensaje de la nación dada por la presidenta de FAO. El pueblo peruano entendemos exactamente que esta lucha que hemos emprendido es una lucha de carácter de soluciones políticas que se engloba en la Asamblea Constituyente renuncia inmediata a Dina Valoarte y cierre de este Congreso y referéndum para un cambio de esta Constitución y justicia para las víctimas de esta dictadura. En su mensaje ha señalado que quiere diálogo, pero el diálogo mediante el terruqueo, el diálogo mediante las balas, el diálogo mediante el chantaje, mediante la amenaza, cinismo puro de las dictaduras. El pueblo peruano no quiere remiendos, no quiere caramelos, el pueblo peruano quiere cambios estructurales, quiere recuperar los derechos políticos, económicos, sociales, que ha sido arrebatado por esta dictadura. En el largo de este tiempo, hemos sentido en carne propia que hay una ultraderecha radical confabulado con el poder económico en la CONFIEP y sus aliados de los medios corporativos de la comunicación que hoy a diariamente defienden los asesinatos, defienden la violación a los derechos humanos, defienden el golpe de Estado que está consumándose en la captura de todas las instituciones del Estado peruano para ponerle a servicio de estas mafias que ahora con la fuerza, con la violencia, nos quieren imponer. Y ahí hago un llamado al pueblo peruano a movilizarnos pacíficamente en todo el territorio nacional a denunciar estas injusticias, a unirnos en torno a un programa. Llamo al pueblo peruano a no ceder chantajes, ni amenazas, ni miedos, pero también responsabilizo directamente a la señora Dina Boluarte de lo que nos pueda suceder a los pueblos y a sus dirigentes. Hemos escuchado estos últimos días los mensajes de amenaza y en la voz del ministro del Interior decir que tiene preparado asestar un duro golpe contra los dirigentes de estos movimientos sociales. Pero no se atreve a decir cuál es cualquier cosa que pueda pasar en nuestra integridad física, en nuestra libertad, en nuestros derechos fundamentales. Los únicos responsables son ellos. Y son ellos responsables porque ellos son, sabiendo que no tienen legitimidad, más del 90% del pueblo peruano no los aceptan por su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, la forma como están capturando las decisiones del Estado, la forma como se hicieron del gobierno de aquellos que perdieron las elecciones. Entonces, en ese escenario de cosas le queda al soberano, que es el pueblo, tomar decisiones democráticas mediante nuestra marcha, nuestra lucha, nuestra acción y que son de carácter legítimo. Nos quieren vender tanto miedo que el Perú va a perder que está en riesgo la democracia cuando la dictadura no puede hablar de democracia. Es más bien, al contrario, nosotros que queremos que haya democracia verdadera. Pero ellos siempre venden eso. Y la violencia nunca es nuestra acompañante de los pueblos. Siempre va la paz por delante, la verdad por delante, la razón por delante. La violencia siempre ha sido puesta desde el lado muchas veces de las fuerzas del orden y aún más en dictaduras sin piedad. Van disparan y disparan a la población. Pero también hago un llamado a los que salgamos a marchar. Tenemos que hacerlo de forma totalmente pacífica. No caer en actos de provocación. De ninguna manera. Hay que salir sin temor. y no queremos ni un muerto más ni una gota de sangre porque nosotros no vamos a provocarlo ni vamos a caer en eso. Todos queremos la vida. Amamos la vida. Llamo la responsabilidad de todos. Pero más allá de mañana nuestra lucha tiene que fortalecerse en el lado organizacional, en la centralidad, en el programa. Porque tiene etapas este proceso de la lucha. Tenemos que encontrarnos de hecho. Tenemos que entendernos. Pero hay que respetarnos. No se impone por la fuerza. Una minoría no puede aplastar a una mayoría. Por eso en democracia esperamos que este mensaje no sea criminalizado. Esperamos que esto no sea como pretexto para perseguirnos. solo tenemos nuestra voz y nuestras manos allí para seguir luchando y levantando nuestras banderas. Pueblo peruano a seguir movilizado organizado hasta lograr una victoria. Nadie nos detiene ninguna mentira, ningún chantaje, ninguna mentaza, ninguna coacción alguna. ¡Viva los pueblos del Perú! Fue el mensaje de Santos Saavedra Baje, presidente de la CUNAL Perú al país.